Muy buenas noches, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos con la familia Tizoc, quienes son descendientes de la panaca hawaini de Yokeyupanqui, tradicionales herederos del vilakumu, esta era la panaca de donde era elegido el vilakumu, el gran sacerdote que presidía las ceremonias, las fiestas de la época del incanato y precisamente el día de hoy estamos con dos familiares descendientes de aquella panaca con doña María Calle Tizoc y don Germán Isla Tizoc. Así que les damos la bienvenida para que nos cuenten acerca de la interesantísima historia de su familia. Muy buenas noches. Buenas noches, Capitán Perú, señor Rafael. Bueno, yo soy Germán Pascual Isla Tizoc, soy bachiller en Ingeniería Administrativa, tengo una maestría en Proyecto de Inversión Pública y también soy militar de profesión. A continuación le voy a dar el pase a mi vicepresidenta porque ya estamos organizados como panaca ancestral. Muy buenas noches, Capitán Perú. Es realmente para nosotros muy regocijante que nos den apertura a la panaca Hawaimín. Quien les habla, soy licenciada en educación, maestra que ejercí por más de 25 años, pues ahora ya pasé al retiro. Realmente nosotros muy emocionados ante la investigación de mi sobrino Germán Isla Tizoc, quien ha tenido pues la paciencia, la persistencia de investigar con respecto a nuestro entroncamiento con nuestra, con la panaca Hawaimín, de prácticamente del Inca Yokeyupanqui. Bienvenidos, encantados. Una gran tradición familiar que nos refleja esta rica historia milenaria que tiene el Perú y que pervive hasta el día de hoy. Así que pues veo que ya hay muchas personas que se están integrando, que están saludando. No todas ellas son del Perú, a nosotros nos ven a personas de distintas partes del mundo y que de repente les gustaría saber desde el inicio, explicado desde cero. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa una panaca y cuál era la historia de su panaca? Bueno, esa parte voy a explicarla y narrarla brevemente, ¿no? En realidad nosotros somos una panaca que dejó de funcionar hace mucho tiempo, ¿no? En realidad existe en la historia y también existe muchas personas como Donato Amado, como Ronald Edward, como Murúa, Betanzos, si voy a hablar de cronistas antiguos que hablaron acerca de que nosotros existimos en un tiempo, ¿no? Pero ya el año pues de mil ochocientos veintiséis, veinticinco, cuando Simón Bolívar ya hace efectivo prácticamente el inicio de la república fue donde, no, no voy a utilizar el término desaparecimos, simplemente mucho de nuestros parientes migraron a provincia, otros migraron a otros países y nos hemos vuelto a reencontrar, somos una panaca en reconstitución, estamos siguiendo los pasos de la panaca de los Pachacute, de Atauyupanqui Pachacute, del señor José Abal Chihuantito, y con el asesoramiento también de José el Canto, que comuniqué con él hace tres años, prácticamente atrás, que vengo haciendo esta investigación conjuntamente con mi familia, uno de los primeros que en recibirme la llamada telefónica, con esta inquietud que yo tenía, que mis abuelos, mis tías abuelas me habían contado y nosotros no creíamos, pude conversar con José el Canto y después de sendas conversaciones me fue dando pautas para seguir el tema de la investigación. También utilicé medios tecnológicos, por ejemplo utilicé una página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la cual soy miembro, es una página que se llama Family Share, es una página donde uno puede comenzar a buscar sus antepasados y a través de esta herramienta maravillosa pude armar el árbol, el árbol geneológico. El descubrimiento a través del tiempo hizo que mi corazón volviera hacia mis padres y también hacia mis abuelos y hacia mis antepasados. Llegó un momento de la investigación que comencé a llegar a la época de los alferes incas, del alferazgo real de los incas y apareció el consejo de los 24 lectores sobre la historia y pude conocer la historia no contada, porque esa historia prácticamente no se nos contó en el colegio, hubo un salto de repente de conocimientos, pero pude entender de que hubo una época en el Perú donde los nobles a través de sus descendientes teníamos participación, no, no todo, no todo fue malo. A nosotros nos han enseñado de repente en el colegio la parte mala de la historia, pero no nos contaron la parte buena. He podido llegar a entender esta historia muy bonita y muy rica y de ahí seguí hasta atrás hasta tocarme con la sorpresa de que mi panaca pertenecía y descendía del inca Yoke Yupanqui, y así lo demuestra el Apus Aguaraura. El Apus Aguaraura también fue un personaje noble de la época. Su libro fue sustraído de la Biblioteca Nacional, se lo llevaron a Chile, seguro que fue en la guerra con Chile, pero ese libro regresó al Perú hace dos años, y ahora como está en buena custodia, ese libro se transmite a través de las redes sociales, uno lo puede ver y ingresar a sus páginas. Pude ingresar y verificar y ver cómo el señor Apus Aguaraura había hecho un compendio y una relación de los descendientes de los incas, y me di con la sorpresa de que ahí encontré mi apellido, Felipe Tizo, fue considerado dentro de los descendientes de la panaca de Yoke Yupanqui. También pude encontrar dentro de esta descendencia a Condemaita, por ejemplo. Ese, el apego Condemaita es muy conocido en Perú y también está dentro de la panaca, y así grandes personajes que a través de la historia pueden dar fe de lo que a nosotros nos ha pasado. Existen documentos en el archivo regional del Cusco que dan fe de lo que yo estoy hablando, ¿no? Hace dos años pude viajar con mi familia, el año pasado, perdón, también, y este año he viajado al Cusco a continuar con las investigaciones, porque ahora ya tenemos un nuevo personaje rico en historia, y nos da una enseñanza, ¿no? Que es el willacuma, ¿no? O más conocido como el vilaoma. Los historiadores modernos lo catalogan como el pontífice, ¿no? El pontífice del imperio. Y lo más trascendental y lo que más me llamó la atención es que este fue un sacerdote guerrero. Pocas veces visto en los tiempos, ¿no? Normalmente el que practica el sacerdocio, pues, se dedica y está en una iglesia o en un santuario, ¿no? Pero este fue un sacerdote guerrero, era un hombre de armas tomado, y ese fue prácticamente uno de los pasos que dimos a través del tiempo. Pude llegar a conocer también al señor Velázquez Peláez, nos recibió, tuvimos un reencuentro, y fue una persona que me escuchó, escuchó nuestra historia, hicimos una probanza en el Cusco, y nos dio por bien recibidos. También los agradecimientos del caso a José Abad Chihuantito, él es presidente de la Panaca, Tauyupanqui, Pachacute, el que nos está dando prácticamente las pautas, cómo tenemos que hacer de acá en adelante. Yo sé que no va a quedar en investigación, yo creo que la cultura es para compartirla, la cultura es para ver todo lo que pasó en el pasado, y en el presente debemos ver con un nuevo futuro hacia el Perú. Y ese gran ejemplo que nos dejó el Huillacuma, de cuidar la naturaleza, de cuidar a los nevados, de cuidar el agua, de cuidar el campo, el maíz, hoy en día nos hace mucha falta. Sí, claro, por supuesto. Doña María, ¿qué más nos puede contar acerca de su Panaca, sobre esta herencia que ha recibido del Villacumbo? Bueno, como ya acaba de decir el presidente de nuestra Panaca, Jao Inín, realmente el Guillaumbo era el sacerdote quien presidía todas las celebraciones ceremoniales en la época inca. Era un personaje tan importante, muy cercano al inca. De acuerdo a nuestra historia, sabemos perfectamente que, como se dice, pues era el personaje religioso, pero da la casualidad, como ya lo mencionó el presidente de nuestra Panaca, era pues algo singular que él marchaba juntamente con los soldados, a pesar de ser un personaje que correspondía prácticamente a la realeza. Sin embargo, él presidía. Es algo singular, lo digo así, porque no en todas las Panacas practicaron esta iniciativa. O sea, nos sentimos orgullosos de ver de que nosotros los Tizoc somos descendientes del Guillaumbo, de nuestra Panaca, Jao Inín, del Inca Yoke Yupanqui, de la Casa Yoke Yupanqui. Entonces, nosotros como descendientes, puesto que le comento, mi madre Valeria Tizoc Molina, viuda de calle, fue hija de don Roberto Tizoc Cuba, nieta de don Felipe Tizoc Jayerbe, y así va, por ejemplo, don Felipe Tizoc Jayerbe, fue hijo de Clemente Tizoc Zairitupa. Entonces, nosotros, ante la inquietud de mi sobrino Germán, también le hemos empezado a tomar muchísimo interés y tratar de investigar, de leer. Nosotros sí tenemos las probanzas del caso. Nuestra Panaca, como dice el Alférez, nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha dado apertura después de los 200 años que prácticamente hemos estado dispersos, es la intención de reunirnos, de juntarnos la Panaca y seguir, como se dice, revalorar las costumbres, las tradiciones de nuestros antepasados. Ese es el objetivo que lo hemos dialogado entre directivos, entre los parientes que hemos tenido la oportunidad el día 29 de agosto de reunirnos, de conocernos, de reencontrarnos, la familia Tizoc en Cusco, todos entusiasmados con la idea realmente de que somos descendientes directos del Huillacuma, como usted dice, realmente pues es como decir en nuestros tiempos modernos que somos el papado de Roma. Entonces nosotros pues realmente muy, muy, muy orgullosos de ser descendientes de prácticamente de una Panaca real encabezado por nuestro Huillacuma, que fue los Tizoc quienes lo presidieron de la casa Yoke Yupanqui. Bueno, dentro de la relación de apellidos que mencionó, me sorprendió encontrar el apellido Zaygitupac. ¿Significa que también hay un entroncamiento con los incas de Bicabamba? Sí, en realidad esa parte de la historia está en investigación, porque el apellido completo era Tizoc Zaygitupac. Esto viene desde ya en el tiempo. El Zaygitupac fue cortado, ¿no? Pero yo también me hice esa pregunta. ¿Esto puede ver una vinculación con el Inca Zaygitupac, los incas de Bicabamba? Y esa vinculación la estamos investigando. Es muy posible, no la puedo afirmar todavía, porque en la historia tenemos que encontrar documentos, pruebas, tenemos que ver con los cronistas y nos den la certeza de que realmente nosotros pertenecemos, pues nos vinculamos con Zaygitupac. Igual, a través de la historia, alguna vez hecho el árbol geneológico, tenemos también, nos hemos emparentado con los Hinchirroca. Los Hinchirroca también, hemos tenido una tía, un ancestro de la casa de los Hinchirroca, que para mí fue muy emocionante. También hemos tenido dentro de nuestra casa un ancestro perteneciente a los españoles, María Valencia Yaraujo, que ella fue una persona noble española que llegó en estos tiempos, y se emparentó con un tizón, ¿no? En realidad, como usted dice, ¿no? Este, el apellido Tizók Zaygitupac puede tener, estoy seguro que tiene vinculación con los incas de Bicabamba, pero ya de aquí al tiempo nos hemos quedado con el Tizók. Y el día que nosotros corrobamos información, vamos a recuperar ese apellido para la panaca. Somos los Tizók Zaygitupac, ¿no? Eso me parecería interesantísimo, porque recordemos que la hija de Zaygitupac, Beatriz Clara Coya, se casa con un descendiente de San Ignacio Loyola, ¿no? Con Martín García López. Y su hija se casa con San Francisco de Borja, de la Casa de Borgia, descendiente también de un papa. Entonces estaríamos diciendo que en el Perú podemos entroncar una línea genealógica que viene del papado de Roma con la línea genealógica que viene con el papado del Inca. Sí, es muy posible, porque si recordemos un poco la historia, ustedes, bueno, sabemos que los Chihuantopa fueron unos nobles también de la época y ellos fueron los que administraron el Marquesado de Oropesa. El Marquesado de Oropesa fue administrado también por una de las hermanas de los Chihuantopa y la historia dice que ellos pertenecieron a la panaca Yoke Yupanqui, al Ailo Hawainí. Entonces, esta es una pista que a nosotros nos ha dado la historia para nosotros seguir. Ahora, el Marquesado de Oropesa tenía esas tierras hermosas que están en Yucai o Yantaytambo, ¿no? Y sabemos que era la zona de descanso del Inca. El Inca iba a veranear esas zonas, ¿no? Y viendo la historia, Mariano Tizóxagritupa, uno de los últimos alferes incas, sus últimos días, lo fue a parar a Yucai. Entonces, estamos cerca de poder determinar que nosotros tenemos también descendencia como el Inca Zahiritupa. Bueno, precisamente la familia Chihuantopa es la que nos dejó aquellos hermosos cuadros, ¿no? Que el día de hoy están expuestos en el Mali, en la exposición sobre los Incas, en donde precisamente aparece el primer Inca bautizado, ¿no? Al oso Chihuantopa Inca, que aparece justamente por esa razón con una cruz en la mano. Entonces, seguramente debe haber existido una vinculación muy estrecha con la religión. Exactamente. Vamos a ver si lo encontramos aquí a los Chihuantopa Inca. Bueno, mientras de repente también nos puede ir comentando ahora que ya hemos entrado al Virreinato, hemos entrado pues a los Incas de Vilcabamba, a la alianza que firma Zahiri Tupac con Andrés Ustada de Mendoza y con el establecimiento del alferazgo real del Inca. ¿Cómo continúa esta historia durante el Virreinato? Porque muchos piensan que esto se acabó con la conquista, ¿no? Que en la conquista murieron, se aniquilaron a todas las panacas y dejaron de existir. Y bueno, ustedes son la prueba de lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos en la historia? ¿Qué fue lo que sucedió durante el Virreinato? Sí, bueno, el consejo de los 24 rectores prácticamente fue la participación que tuvieron los alferes incas descendientes de las panacas, ¿no? Como parte de este consejo. Sin embargo, también hubo dos momentos difíciles en esos tiempos, ¿no? Hubo una epidemia en 1720, pues que murieron varios alferazgos, murieron. Ah, bueno, ahí está la foto. Ahí está Alonso Chihuantopainca, ¿no? Precisamente de la panaca de Yoko Yipanqui. Sí, y a nosotros también nos llamó mucho la atención. Usted puede ver ahí que tiene un escudo, ¿no? Claro, así es. Ese escudo se repite en los tres hermanos. En los tres hermanos se repite el escudo y nosotros estamos en determinar... Bueno, ese escudo fue entregado junto con el Marquesado de Oropesa, ¿no? Es la unión, como dijo usted, entre los españoles y el imperio, ¿no? Ese escudo estamos determinando si podría pertenecer también a nuestra panaca, ¿no? El escudo ha sido tomado como referencia, si no recuerdo, para una municipalidad del Cusco de Ollantaytambo, creo que yo. Creo que sí tiene un parecido del escudo. Buenísimo, excelente, ¿no? Sí, aquí precisamente vemos los escudos nobiliarios que portaban los incas junto con la mascapaicha durante la época de los Austrias, en donde se conformó el alferajo real, pero entiendo que también esto se trunca con la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Que de repente nos pueden contar un poco más qué fue lo que sucedió ahí y también cuál fue la posición de las panacas frente a Tupac Amaru II. Bueno, sí. Bueno, como le dije, en el momento del consejo de los 24 electores hubo dos momentos difíciles, ¿no? Uno fue la epidemia de 1720 y posterior a eso también la rebelión de Tupac Amaru, lo cual no fue bien visto. Considero que se nos había dado participación como poder administrar y poder ayudar en la administración del imperio, los españoles. Y fue un momento difícil para la panaca porque se tenía que volver a retomar la confianza, ¿no? Lo cual nos tomó un tiempo, ¿no? Entiendo así. Sin embargo, después de esas fechas todavía se ha continuado con este alferazgo. La participación de la familia Tizoc con los alferes incas lo puede narrar en su libro de Donato Amado y de Ronald Edward donde la familia Tizoc tiene mucha participación en el alferazgo real en los últimos años. Entonces, esa información muy rica para nosotros como panaca nosotros la hemos sabido explotar, ¿no? Estamos buscando a través de esa información más parientes que han aparecido, ¿no? Y están haciendo su entroncamiento porque Mariano Tizoc Zayritupa que fue uno de los que tuvo más éxito como alferes él prácticamente tuvo como tres, cuatro compromisos. Entonces, son cuatro ramas, cuatro vertientes que se han multiplicado con el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1700, 1800 y los Tizoc han poblado prácticamente el pueblo de San Jerónimo donde ahora se encuentra un grupo y otro grupo se encuentra en el pueblo de Lucre ¿no? En el mismo Cusco y ahí en Lucre hay una familia de oro podría decirse, ¿no? Es el señor Hipólito Quisogunpire un tío lejano y su esposa la señora Agripina Quispitupa ellos tuvieron ocho hijos y de los cuales uno de sus hijos llegó a ser alcalde de ese pueblo entonces, este continuaban todavía ¿no? demostrando su su capacidad heredada ellos también tuvieron una de las primeras bodegas en el pueblo de Lucre ellos, este inauguraron también una empresa de transportes Pachatusan es muy muy interesante el hecho de haberse cortado con el alferazgo real del Inca y a ver las panacas como muchos dicen han desaparecido eso no es cierto hemos estado desorganizados muchos de nosotros conocíamos la historia como me la contó mi abuelo como me la contó mi tía abuela lo que nosotros nos ha faltado era información pero gracias a el libro de Ronald Edward primero fue la tesis ¿no? los Inca republicanos y después el señor Donato Amado el estandarte y la mascarpacha y el Inca fueron fundamentales para nosotros esos dos libros esos dos libros a nosotros nos dio la certeza de que nos encontramos dentro de un linaje de los Incas esos libros para nosotros valen mucho yo el año pasado cuando viajé al Cusco tuve la intención de buscar al Donato Amado ¿no? pero me di la grata sorpresa de que había fallecido y también pude ver la entrevista que usted le hizo y casi al final él cuenta una experiencia de los Tizoc Sairitupa ¿no? ajá claro sí 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 él compara al Tizoc Sairitupa con el Tizoc mexicano por la similitud que tuvieron en cuanto a su sacerdocio ¿no? el Tizoc claro que también fue un sacerdote y el Tizoc peruano también hacía lo mismo entonces fueron muchas cosas muy hermosas que ayudaron para que nosotros hoy en día estemos organizados precisamente quería preguntarle a Doña María ¿cómo fue que recibió esta noticia ¿no? o de del proceso que se estaba llevando para reestructurar la panaca y también si bueno esto fue una sorpresa o si ya habían historias si ya de alguna manera le habían comentado ¿no? padres abuelos acerca de esta ascendencia ¿qué historias también se tienen en la familia acerca de este tema? Mire la verdad cuando mi sobrino nos comunicó porque él fue el iniciador de la investigación realmente para mí fue una sorpresa tan hermosa para mí fue prácticamente sentirme descendiente de un guillacuma la línea Tizó que mi madre siempre comentaba pero ella no lo decía con certeza que había su apellido su linaje pertenecido a una a una panaca sino siempre me comentaba que su familia su apellido era en el Cusco era muy importante había sido una familia muy dominante bueno no dominante sino de repente muy rica que poseía demasiados terrenos pero eran muy benevolentes muy pegados a la iglesia ahora saco mis cuentas porque tan pegados a la a la religión a la iglesia le comento mi madre me comentó que su abuelo don Manuel Felipe Tizo Jayerbe prácticamente mandó traer del extranjero un piano porque no había en el ni en el Perú en su época para que sus hijas aprendieran a tocar y qué ocurre que efectivamente aprendieron a tocar pero esto hizo de que de repente las fiestas en la casa Tizo eran muy frecuentes y qué hizo el abuelo de mi madre agarró y lo donó al monasterio de Santa Catalina mi madre iba al año una vez ese piano se sacaba bueno ahora en estos tiempos yo no estoy tan vinculada pero ella sí con su hermana Leonor iban cuando el piano se iba a sacar y lo iban a tocar en Santa Catalina tiene su grabado el nombre del abuelo de mi madre don Manuel Felipe Tizo Gayerbe y el año en que lo adquirió también mi madre bueno como dicen las fuentes orales siempre se han dado y a través de ello nos hemos realmente pues de generación en generación ha ido estas fuentes orales yo por ejemplo de mi madre escuchaba aquí en el Cusco tenemos una fiesta grande religiosa que es el Corpus Christi en su época de su abuelo que vivían en en Limaspampa grande que era su su residencia toda la semicurva era prácticamente que hasta ahora existe Limaspampa no se ha modificado en absoluto era pues de su abuelo de mi madre de Valeria Tizo entonces decían que San Jerónimo y San Sebastián o sea patrón San Jerónimo el santo de San Jerónimo y San Sebastián del distrito de San Sebastián venían al Corpus Christi a Cusco como hasta ahora lo hacen todos los santos de los distritos cercanos vienen al Corpus Christi en su época su abuelo había un arco entre Limaspampa y prácticamente es que dividía Limaspampa y que ahora es la avenida de la cultura yo ya no he conocido ese arco la verdad mi madre decía de que llegaban al Corpus el pueblo de San Jerónimo y el pueblo de San Sebastián trayendo a sus santos acompañando con sus danzas de esa época ahora también los acompañan pero ya danzas más modernas entonces qué pasaba llegaban al arco de retorno a sus distritos se ponían los santos frente a frente y los prácticamente los vecinos de San Jerónimo y San Sebastián se ponían a disputar quién pasaba primero el arco para irse y qué ocurría este conflicto daba daba lugar a que se agarraban pues como se dice se liaban a golpes para ver quién ganaba y quién pasaba primero como mi prácticamente el abuelo de mi madre don Felipe observaba de las ventanas de su casa y veía que ya las peleas pues estaban degenerando demasiado porque se daban que corrían piedras corrían golpes entonces qué hacía salía este caballero montado en su caballo y con su surriago a prácticamente poner paños fríos y hacer que la pelea tenga que terminar y como quien dice él daba lugar que santo iba a pasar primero para irse esa esa historia mi madre me lo contaba yo lo lo había anotado en un cuaderno y yo decía qué cosa mi madre contaba y contaba pero la verdad yo no le prestaba mucha atención hoy día me puse a buscar entre mis cosas y encontré parte de este relato y empecé a recordar cómo mi mamá le escuchaba a su papá lo que le contaba esta historia que año a año ocurría como le digo yo ya no he conocido ese arco pero ahora también continúa esa visita al Corpus Christi de los santos de San Jerónimo y San Sebastián pero ahora ya más hermanados ahora como quien dice ya más los vecinos ya prácticamente pues más qué puedo decir más civilizados vienen acompañados de sus danzas la costumbre de San Jerónimo al retornar a San Jerónimo en la octava de Corpus Christi tienen sus costumbres mantienen hasta ahora tienen un lugar por donde está la universidad andina donde hay un campo que toda la vida hayan descansado almuerzan comparten el chiriuchu que es un es un plato típico del juzgo y luego prosiguen camino para llegar al atardecer a San Jerónimo esta esta historia yo la escuchaba de mi madre que en paz descanse y ella le escuchó a su padre a don Roberto Tizo es una historia que realmente para nosotros los Tizo siempre ha sido motivo de orgullo sí por supuesto claro que sí y pues qué bueno tener a sus descendientes para que nos la cuenten nos la hagan llegar y ver esta idiosincrasia del Perú actualmente más o menos cuántos integrantes cuenta la Panaca y cómo es que se está restituyendo sí bueno ahorita somos un aproximado de 50 personas entre hombres y mujeres y estamos en plena reconstitución justamente el día 10 de noviembre vamos a volvernos a reunir otra vez vamos a tomar acuerdos porque ya el próximo año nosotros tenemos actividades que realizar ya como Panaca vamos a organizarnos bien la aceptación es muy buena pese a que yo vivo en la ciudad de Lima la investigación la he hecho desde acá pero yo crecí en el Cusco yo crecí hice toda mi primaria en el Cusco estudié en el colegio Humberto Luna que hasta ahora existe después por cuestiones laborales de mis padres tuvieron que viajar a la ciudad de Lima y radico en Lima pero mi corazón está en el Cusco y ese es el trabajo que estamos haciendo día a día nosotros estamos comunicándonos con nuestros integrantes de reconstitución de nuestra Panaca con la dirección como vuelvo a repetir de el Alferes que nos que nos está direccionando valga la redundancia en las actividades que vamos a hacer con el apoyo de José El Canto también que es una persona que es uno de los primeros que comenzó en la reconstitución y para mí fue grato de poder conversar con él en realidad vamos a aumentar más porque tenemos familia inclusive en el extranjero una de mis hermanas se encuentra en el extranjero en la ciudad de Utah y ella la hemos nombrado embajadora de de la Panaca entonces también tengo conocimiento de que hay una rama de los Tizoc que son devotos del señor de los milagros en los Estados Unidos y pienso de que a través de de este programa a través de su programa puedan escuchar ellos también y plegarse a nosotros estoy tratando de comunicarme con ellos y estamos con las manos abiertas para todos y precisamente si hay alguna persona que nos está escuchando no sé si incluye solo el apellido Tizoc o si también incluye a otros apellidos que han ido saliendo mientras hemos estado hablando bueno no sé si actualmente existen personas con el apellido Zawaraura o Chihuantopa pero yo sé que he conocido personas con el apellido Zaydi Tupac entonces una persona que nos está escuchando y tenga alguno de estos apellidos y le genera esta inquietud ¿cómo podría hacer para saber si se está entroncado con el árbol genealógico? Sí que se comuniquen con nosotros no hay ningún problema pueden entrar a la página del C24 Consejo de los cuatro lectores y ellos pueden ahí colocar su nombre sus apellidos y nosotros hacer la respectiva Provanza también porque en realidad el Consejo de los 24 electores son los encargados de hacer el filtro ellos son los que nos hacen las Provanza respectiva de documentos de exámenes personas que no tengan antecedentes penales judiciales que sean personas de bien entonces ahí se podría a esa página se podría mandar sus datos para nosotros ver como le dije en un inicio el Apus Aguaraura fue el que consideró de nuestra panaca inclusive a los Condemaita hay una familia Condemaita entonces yo sé que ahí este apellido Condemaita está en el Cujo y si nos están escuchando podríamos comunicarnos y hablar igual los Airitupa actualmente la panaca solamente incluye el apellido Tizoc o incluye otros apellidos bien tenemos el apellido Tizoc como bandera porque es la razón de ser sin embargo también hay apellidos que se han plegado por por ser este nuestras esposas nuestras esposas mi esposa por ejemplo ella es Liz Segovia Figueroa y mi hija es Almendra Isla Segovia ya este el apellido prácticamente por parte de mi línea ya este es parte de la panaca la panaca se ha extendido pero la esencia es el apellido Tizoc eso es lo que estamos por reconstitución buscando en estos momentos yo sé que hay un montón este Tizoc en el Cusco en el Perú y en el mundo y cuáles serían las principales actividades a desarrollar bueno entiendo que hay un gran trabajo de rescate histórico genealógico pero además también sé que las panacas están realizando bastantes actividades culturales y de difusión de repente si nos pueden comentar algunas de ellas si estamos en coordinación con el consejo de los 24 rectores para el próximo año hacer una una peregrinación una peregrinación que lo realizó el Huillacumo hizo una peregrinación dando el inicio a la siembra el maíz que es una actividad que nos corresponde como panaca según los últimos estudios historiográficos como Tonsu y Deiva él tiene unos libros que ha presentado los seques de los incas en esos estudios y muchos historiadores dicen de que la peregrinación de Huillacuma en esta fiesta empezaba en Limacpampa Grande con la fiesta del maíz y de ahí avanzaba ¿no? haciendo ceremonias en diferentes Huacas ¿no? iba avanzando y hacía una peregrinación si no recuerdo son en 12 o 14 Huacas y la última Huaca quedaba en La Raya un lugar que bueno ya no existe ¿no? y de ahí seguían avanzando hasta llegar al hacia el lado suroeste llegando al reino de los Pulovayas ya cerca a Arequipa y bueno en Arequipa también hay una hay una fiesta que también hace el culto a la luna que es propio de ellos ¿no? y les parece interesante aceptaron aceptan esta peregrinación y posteriormente ellos se desplazan hasta la Virgen de Chapin que también existe información que nosotros estamos buscando hay historiadores hay historiografía también que puede corroborar esta teoría que tenemos en estos momentos pero sí como actividad lo vamos a hacer esa peregrinación interesante eso eso es precisamente lo que toca ahora ¿no? rescatar todas aquellas tradiciones que son parte de nuestra esencia y a doña María bueno me comentaba que usted ha sido docente ¿no? por lo menos hasta hace poco ¿qué cambios propondría la enseñanza de nuestra historia ¿no? ¿qué cree que es lo que nos falta contar o qué le gustaría que se cuente y que no nos están diciendo? mire dentro de la historia yo soy este licenciada de educación en primaria sin embargo de acuerdo a nuestra historia me gustaría un poco que se incluya por ejemplo el análisis y el papel que jugó la existencia de bueno de los ayus sí un poco tocamos pero de las panacas muy fugazmente me gustaría que se ahonde también que se ahonde las costumbres tradiciones de nuestro del imperio inca hay muchas cosas que ya se ha dejado de lado de nuestros ancestros obviamente sería interesante ahondar para incentivar en nuestros educandos profundizar sus conocimientos y despertar ese amor a nuestra historia a nuestros antepasados yo creo que eso sería muy importante para poder en ellos sensibilizar el amor a nuestra cultura sería muy interesante y me gustaría que en algún momento el ministerio de educación los especialistas tomen en cuenta que hay muchas cosas que se está dejando de lado esto va a coadyuvar a que también tengamos que de repente de alguna manera ayudar a que nuestros estudiantes desde pequeños tengan que tener tengan que tener al margen del amor a nuestra patria a nuestra historia también que practicar valores virtudes que esto hace falta en nuestra sociedad esa sería la parte más importante realmente yo como maestra lo veo así un saludo a don patricio lons gran amigo argentino que nos está viendo en estos momentos y que precisamente hace poco le comentaba de la estrechez entre las historias peruana y argentina él tiene un artículo muy interesante que se llama la peruanía de los argentinos donde explica cómo argentina fue parte del reinato del perú pero esa relación se profundiza incluso con sus símbolos patrios porque tenemos que el sol de mayo ese famoso que aparece en la bandera de argentina de uruguay fue realizado por un descendiente inca por alguien de la familia de Tupac Amaru que era platero y que propone este diseño entonces pues ahí vemos cuántos de peruanos tienen los argentinos también la influencia de prácticamente de nuestra cultura del imperio inca a nivel de latinoamérica pues ha alcanzado realmente a todos los países vecinos y recordemos de que nuestro territorio también pues abarcaba parte de Ecuador Colombia Chile Argentina parte de ellos prácticamente era muy extenso entonces si tenemos así como ellos tienen como se dice espíritu sangre del imperio inca pues estamos ligados realmente un poco de repente a través de el modernismo de la evolución cada país ha visto como es lógico su desarrollo sus propios intereses que se está dejando de lado de repente pues este esta la cultura inca fue pues una cultura que prácticamente irradió tuvo tanta afluencia en los países vecinos que se ha perdido pocos de repente tratarán de revalorar a nivel de los vecinos de Chile de Argentina me imagino ojalá que también ellos tengan esa inquietud de poder investigar y ver que realmente estamos hermanados y en algún momento tener que hacer intercambio de experiencias pasantías sería muy interesante sí por supuesto por supuesto esta es parte de nuestra historia que no nos cuentan y que de repente si la supiéramos nos involucraríamos mucho más en en este compromiso que tenemos con construir aquel país que todos soñamos y que bueno esté libre de resentimiento libre de divisiones mucha división que se nos enseña en nuestra historia mucho a odiarnos a nosotros mismos creo que nos falta un poco reconciliarnos con el historio finales una reflexión final bueno sí gracias en realidad yo quería un poco tener el ejemplo de Guayabuma ¿no? Guayabuma fue un sacerdote que hacía las ordenanzas sagradas del imperio pero también tenía presente mucho la naturaleza él hacía ceremonias en los nevados en los ríos en los campos mucho el Guayabuma también tenía mucho respeto por el maíz por la papa y ese ejemplo que nos deja a nosotros de conservar la naturaleza de cuidar la naturaleza es la que mucha falta nos hace hoy en día en épocas de los incas pues un nevado era sagrado se hacían ofrendas y hoy en día prácticamente con el calentamiento global nos estamos quedando sin agua y yo quería quedarme con esto el ejemplo que él nos dio a través de la historia de cuidar a la naturaleza Doña María primeramente agradecerle a su persona a su programa el darnos la oportunidad de darnos a conocer a la Panaka Hawainín la familia Tizov y mi reflexión sería de que realmente nos falta motivar el amor a nuestra historia que cada hogar motive incentive a los hijos el imperio Inca y yo sé que cada familia también tiene su propia historia que a través de de las fuentes orales podemos despertar esa inquietud de nuestros niños podemos hacer que salgan también muchos investigadores y a través de ello también quieran amen lo nuestro y como mencionó el presidente de nuestra Panaka también nos falta conciencia ambiental realmente estamos viviendo momentos muy difíciles con el cambio climático y más aún que se nos avecina este fenómeno del niño que va a ser muy severo nos mencionan los estudiadores climatólogos y estamos muy alarmados con estas sequías que se está dando también tenemos que crear conciencia ambiental a nuestro en nuestros niños en los hogares y así podamos pues tratar de superar toda esta contaminación en la cual estamos viviendo es nuestro mejor deseo y sé que la preocupación es mundial y ojalá que al quito hayamos puesto un granito de arena para reflexionarlo muy agradecida y muy agradecidos a ustedes ya la gente sabe contactarnos esperemos también que la Panaka crezca si hay personas que nos están escuchando con el apellido Zairi Tupac con el apellido Condemaita ya saben que pueden unirse a esta iniciativa pueden contactar esta página que he mostrado del Consejo de los 24 electores y que la idea es precisamente rescatar ¿no? rescatar esa identidad estas raíces que han sobrevivido a pesar de Bolívar ¿no? a pesar de su intervención del Perú de la disolución del alferajo real pero aquí siguen con nosotros muchas gracias por estar aquí presentes gracias también a todos los que nos han estado siguiendo en esta transmisión y ya se acercan otras transmisiones especialmente también con descendientes de personajes importantes en nuestra historia estén atentos porque es muy posible que la siguiente entrevista sea con un descendiente de Antonio Huachaca y eso estoy seguro que va a romper muchísimos esquemas así que estén atentos a la página muchísimas gracias don Germán doña María gracias por su presencia y estamos conversando hasta luego hasta luego gracias muchas gracias